Cuba Información El bloqueo económico y cierre migratorio de Estados Unidos junto a la pandemia y la ausencia de turismo han llevado al pueblo de Cuba a la penuria y el desabastecimiento. Y una gigantesca operación de redes sociales organizada desde Estados Unidos ha conseguido llevar a un sector de la población cubana a la protesta contra su gobierno en algunos casos de manera muy violenta. Es la misma guerra híbrida aplicada antes en lugares como Venezuela o Bolivia. El efecto cuantitativo del bombardeo mediante potentes sistemas de big data, robots y cibertropas ha ido acompañado de numerosos mensajes fake en los que las fotografías son el elemento clave del engaño y la manipulación. La imagen de un niño muerto supuestamente por la policía cubana que corresponde a una víctima de pandillas de Venezuela. Grandes manifestaciones contra el gobierno cubano que realmente son de Egipto, Argentina o España. El ejército cubano recién desplegado cuyo desfile fue hace cuatro años. Imágenes de personas cubanas sin techo que realmente viven en Estados Unidos. O directamente mentiras como la supuesta huida de Raúl Castro o la muerte de doce personas en un hospital. Pero al margen de este mundo informal de las redes, ¿qué vemos en los medios de comunicación serios, objetivos e independientes? Una sistemática suplantación de identidad en sus fotografías con un denominador común. Población favorable a la revolución, mayoría social en el país, aparece como contraria a ella. The New York Times asignaba a la protesta una imagen en la que se ve a Gerardo Hernández Nordelo, coordinador de los comités de defensa de la revolución. En CNN, el titular Libertad la canción de Emilio Estefan dedicada a Cuba era ilustrado por una foto de trabajadoras y trabajadores de La Habana apoyando al gobierno. Este mismo medio en otra noticia decía que en San Antonio de los Baños cientos de personas desafiaron una fuerte presencia policial. Pero quienes aparecen portan imágenes del líder sindical revolucionario Lázaro Peña. Esta misma era publicada en su sitio web por Televisión Española. Bajo el pie de foto, miles de personas toman las calles en Cuba en unas protestas históricas contra el régimen. El canal público en otra noticia, bajo otra foto de pueblo revolucionario, hablaba de una inédita ola de protestas contra el régimen. De la misma forma que BBC, que para ilustrar protestas masivas en Cuba, publicaba la foto de militantes de los comités de defensa de la revolución. El expresivo titular de portada del diario mexicano por esto era un mensaje contra el gobierno cubano. Indignante. Indignante es su manipulación periodística porque la foto que aparece es de afines a la revolución, en la estatua de Máximo Gómez de La Habana con bandera del 26 de julio incluida. Y no fue el único medio que publicó esta foto acompañando el mismo mensaje. También lo hicieron los diarios españoles El Mundo y El País. Mientras, estos mismos medios nos presentan como pacíficos angelitos a verdaderos terroristas urbanos y como represión a operativos policiales que le llegan a la altura de la chancleta a los de Colombia, Chile, Francia o España. Mientras censuran las movilizaciones de miles de personas, estas sí, miles, en defensa de la revolución y contra el bloqueo de Estados Unidos que recorren toda la isla. Por eso, no les crean ya ni media palabra.